Transporte marítimo El transporte marítimo puede trasladar personas, pasajeros o cosas sólidas, líquidas o gaseosas por mar de un punto gráfico a otro borde de un buque El transporte marítimo en el ámbulo mundial es el modo más utilizado en el comercio internacional es el que soporta mayor movimiento de mercancías tanto en contenedor o como graneles secos o líquidos El transporte marítimo es por su propia naturaleza internacional aunque existe el cabotaje es a lo largo de las costas de un país teniendo en cuenta que el planeta tierra está cubierto por agua en sus terceras partes el hombre ha buscado la manera de viajar sobre el agua así el agua ha unido diversas partes del globo terráqueo porque los barcos navegan por ellas El transporte de personas por vía marítima ha permitido mucha desimportancia debido al desarrollo de la aviación comercial subsiste de forma significativa solamente en dos ámbitos las travesías cortas o los cruceros turísticos Características del transporte marítimo 1. Gran capacidad Se puede transportar grandes masas de graneles o de contenedores Los grandes petroleros llamados ULCC tienen una capacidad de más de 500.000 TPN toneladas de peso muerto Los mayores buques por portacontenedores actuales tienen una capacidad hasta de 23.756.000 contenedores de pies 23.756.000 T.E.U. Equivalente a 228.149.000 T. Ámbito internacional Es el mejor medio para trasladar grandes volúmenes de mercancías entre dos puntos alejados geográficamente Además el desarrollo de mercancías entre dos puntos alejados geográficamente en las autopistas de mar y el transporte marítimo de corta distancia Permite la combinación de transporte marítimo con otros medios de transporte Flexibilidad y versabilidad La flexibilidad debido a la posibilidad de emplear buques desde pequeños tamaños hasta los BLCC la versabilidad porque han construido buques de diversos tamaños y adoptados a tipo de portacontenedores metaneros para carga rodante para carga refrigerada para cargas sólidas Transporte marítimo en régimen de fletamentos El transporte en régimen de flojamentos se ocupa del tráfico de grandes volúmenes de mercancía como graneles sólidos graneles líquidos productos industriales que se transportan en gran número de unidades o plantas de fábrica completas Los contratos de explotación de buques de buques más frecuentes son flotamentos a casco a casco esnudo flotamiento por viaje flotamiento por tiempo El contrato se concreta en un documento llamado póliza de flotamiento en una póliza en una póliza en una póliza en una póliza de flotamiento flotador flotador y flotante acuerdan entre otras cosas el tiempo de plancha que es el tiempo que el barco debe permanecer en un puerto dedicado a las operaciones de carga y descarga transporte marítimo en línea regular la línea regular es adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada que suele ser mercancía de mayor valor que las vistas vistas en el apartado anterior en el régimen de flotamientos como el productos industriales y bienes de consumo el contrato de transporte marítimo en línea regular se conoce como conocimiento de embarque la principal ventaja de la línea regular es ofrecer escalas frecuentes mantener tarifas estables y garantizar la duración del servicio a largo plazo al encontrar el transporte marítimo se debe conocer que operaciones y gestos están incluidos en el flote en los términos de línea son las condiciones establecidas por la línea en las que el buque de línea toma su cargo toma a su cargo la mercancía para el transporte el transporte marítimo y el comercio internacional en las operaciones de contraventas internacionales frecuente el transporte de mercancía se realiza por mar un contrato de compraventas internacional de mercancía incluye entre otros el precio y el modo de transporte para alimentar para alimentar las responsabilidades de transportar importar de exportar y transportar en estas transacciones se utilizan los incotet o términos internacionales de comercios los transporte marítimos apropiados para el transporte marítimo son FAS, FON, SFR, CIF, CPT, CIP, DSS y DEQ los incoters CPT, CIP se utilizan en el transporte multimodal cuando uno de los tramos se realiza por vía marítima por otra parte el transporte marítimo de mercancías en régimen de conocimiento de en parques está sujeto a diversos acuerdos internacionales se han ido evolucionando y que los distintos países van rectificando rectificando por orden hidrológico son reglas de la Haya, reglas de la Haya Bisping reglas de Hamburgo y reglas de Botterdam organizaciones internacionales las organizaciones madridinas internacionales es una organización especial de las Naciones Unidas que promueven la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marítima el convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar de 1974 fue modificado por su protocolo de 2002 aprobado el 1 de noviembre de 2002 bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional y de acuerdo con la Reserva y la Directricis para la aplicación de convenios de Atenas aprobadas especifican en el anexo 2 del mercancía por el comité jurídico de la OML el 29 de octubre de 2006 que se especifican en el anexo 2 del mencionado reglamento teniendo estas últimas características vinculantes las zonas 2 del mercancía y las zonas 2 del momento y las zonas 3 del México